qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les tengo una nueva novedad así hoy la bolita se va a botar del parapente por primera vez no es cierto ahorita va a volar por los aires hola mi gente se te voy a volar por los aires el compañero está contenta si cuando vamos de corona no estamos seguiendo por una travesía bastante interesante ya pues vamos a comenzar a seguir entonces esperamos que disfruten de las cosas ¡Suscríbete! Es marilla la blanca paloma Es marilla la blanca paloma Bueno, gracias, bienvenidos. Esta montaña tiene el nombre de Guaira Loma, que es un término aquí chua que significa en español lomo de viento, pero también más lo conocemos como la montaña cabeza de perro, porque mencionan que asemeja a una imagen de una cabeza de perro, pero eso lo puedes divisar cuando vayas en la vía a Huachapala. Bueno, y ahorita vamos a despegar hacia el mar, en dirección hacia el mar. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque el viento, recuerda que el movimiento de rotación y de traslación que tiene el planeta, eso hace que cambie de sentido el viento, entonces nosotros tenemos que despegar en contra del viento. Está contenta, ahora sí va a volar como unas aves por el aire. Ya llegaremos en pauta y que esto era. Vamos a reemplazar el, por esta ocasión, vamos a reemplazar el sombrero por este casco, igual es borrido por aquí adentro, es por este casco, para que mantenga calientito la cabecita. es por hoy día. mire cómo se va él es un practicante no le aprieta mira ya está su casa en esta ocasión estamos con la abuelita josefina estamos rompiendo unos mitos que a veces las personas lo caracterizan esto como algo peligroso vamos a demostrar que esto es súper fácil y simple sencillo siguiendo unas simples reglas de los pilotos que volamos aquí en el cantón pauta muchachos acompáñanos a ver cómo nos despejamos con ahorita usted sólo va a ir sentadita no más no tiene que correr ni caminar la barra del aire la barra del aire Un poquito ¿Qué le parece abuelita? ¿Siente miedo un poquito? ¿Qué le parece abuelita? ¿Siente miedo un poquito? ¿Qué le parece abuelita? ¿Siente miedo un poquito? Estamos aquí con la abuelita Josefina volando en parapente ¿Qué estamos haciendo? ¿Pasa para arriba? Ahí estoy en el radio de aterrizaje Ahí está el radio de aterrizaje El radio de aterrizaje El radio se va a hacer de la terrizaje Cuando vayamos a acceder, yo le voy a pedir que levante los pies, levante los pies. Así. Así. Eso sí tiene que levantar los pies. Y ya está. Eso sí tiene que levantar la línea, dando las indicaciones para realizar ya el aterrizaje. Aterrizaje, tengo la pelita. Tranquila, pelita. Levanten los pies cuando yo le diga ya. A ver, abuelita, ¿qué le pareció la aventura? A ver, cuéntanos. ¿Sintió miedo? No, como es, un rato llega. Qué lindo que se haya subido. Sí. Qué temer. Está pesado. No, está pesado. Ahora, mi nieto. ¿Qué hora vienen? Ahí en el cielo están. Y ahora, Mario, te voy a botar tú. Claro. Eso se ve interesante. Ahora sí me voy a lanzar. Bueno, muchachos, ahora sí nos toca. ¿Y la pelita? Para allá anda. No, chao. Ya. Yo te lo llevo. Yo te lo llevo. Es que sí me dio los volteros entonces que dijo que iba a dar. Recomendadísimo. Esto es muy relajante. El viento estuvo fuerte, ¿no? Estuvo perfecto. Las condiciones son muy buenas. Se pudo hacer piruetas, se pudo volar. Casi llegamos a las nubes. Así que para que no dé frío la cabecita cuando estábamos arriba en el aire. No era mucho frío, no. Ah, ya ves. Es por su caso. Sí, no era frío, no. Ya, gracias. Ya, abuelita. Ya, pase bien. Sí, bienvenido. Bienvenida. Cuando quiera, venga nomás aquí. Yo lo llevo a pasear en el aire. Ya, gracias. Gentecita, nos vemos y chau chau. Chau chau. Hola, abuelita. Bienvenida, abuelita.